En otro tema, la comunidad cristiana guatemalteca parece no dar mucha importancia a la magna celebración del próximo 21 de diciembre. Sin embargo, tienen un concepto sobre el significado de lo que se dice en torno a esa fecha. ¿Miedo ante el fin de los tiempos? ¿Mala interpretación de los Lajú Bactún? En Guatemala, a diferencia de otros países, no se expande ni cautiva el temor por un posible final de la existencia, o el temor a un posible caos terrenal que vaya de la mano del cambio de tiempo 13 Bactún. Sin embargo, el pastor Jorge López explica, habiendo en nuestro país una fuerte influencia cristiana, ¿por qué no debe ser un momento para el fatalismo? Según las sagradas escrituras, todavía no es el fin del mundo. Es el fin de un calendario maya largo. El 21 de diciembre no será el fin del mundo. Sí será el fin para algunas personas. El pastor hizo comparaciones entre la Biblia y el cambio, como lo percibe la comunidad indígena. En ese sentido, la Biblia comparte el criterio de que una persona puede tener una vida nueva. Yo he visto cientos de personas, literalmente a miles de personas y familias, comenzar de nuevo, con la ayuda de Dios, una nueva etapa. La iglesia evangélica no tiene nada previsto para el próximo viernes. Es en el culto de este fin de semana que se desarrollará el tema sobre lo que la Biblia enseña sobre el fin del mundo. En teología hablamos de un ya y un todavía no. Es decir, hay un ya en el sentido de que ocurren cataclismos casi todos los días. Y creo que el fin del mundo llega todos los días a mucha gente. Por una Guatemala en paz, Pablo Palomino y Josué Cosajay.